... Buenas, mister, enhorabuena. ¿Este es el equipo que quiere usted, más o menos, conociendo cómo actuaba con el filial de tanta lucha y entrega hasta el final? Bueno, en cuanto a lo que tú comentas, está claro. Creo que el equipo, en cuanto a intensidad, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a solidaridad, se ve lo que queremos. El equipo hoy ha sido compacto, hemos jugado muy juntos y hemos hecho, creo que, un gran partido ante un buen rival. Buenas, mister, enhorabuena por el triunfo. ¿Cómo ha visto el partido y dentro de que los tres puntos es lo más importante, lógicamente, de las pequeñas cosas, ¿con qué se queda? ¿Con el buen rendimiento de los dos delanteros, que poco a poco parece que se van adaptando con el trabajo defensivo, que por segunda jornada consecutiva el equipo no ha encajado? Bueno, yo creo que hay muchos datos positivos en el partido de hoy. Como tú comentas, el no haber encajado por segunda semana consecutiva es importante. Pero bueno, creo que es mucho más importante todas las situaciones de gol que hemos generado a un rival, que es un equipo muy compacto, que es muy equipo generar ocasiones de gol. Y creo que la primera parte, pues que nos vayamos al descanso 0-0, es inmerecido, porque creo que habíamos hecho méritos para haber hecho algún gol. Pero bueno, creo que hemos hecho un partido, como sabíamos, de noventa y pico minutos, de muchísima intensidad. El partido se iba, como la mayoría, a decidir por detalles. Y creo que esos detalles los hemos manejado muy bien. Mister, enhorabuena. Está claro que desde que usted tomó las rindas de este equipo, la película es completamente diferente, sobre todo desde el punto de vista de los seguidores del Sporting, y la gente que viene al Molinón. Quería saber en qué punto, ya ha contestado antes que en intensidad sí, pero en qué porcentaje, digamos, de su idea global está ahora mismo el equipo y cómo acaba el guión de esta película. El guión de la película no te puedo decir cómo va a acabar. El final es lo más interesante, ¿no? Pero bueno, el equipo va cogiendo muchas cosas de las que queremos. Hemos visto un equipo que recupera muchos balones en campo contrario, un equipo que genera muchas ocasiones de gol. Hemos hecho muchísimos centros laterales, hemos llegado con mucha gente al área rival y hemos concedido muy poco al rival, quitando los últimos cinco minutos del descuento, donde si no se sufre parece que se disfruta menos. Entonces, bueno, hemos tenido la ocasión esa para matar el partido. Hemos tenido también, creo que otra ocasión que nos hubiese dado el 2-0, que creo que había el gol anulado, bueno, no sé si era legal. Bueno, es para estar contentos con el partido, la verdad. Mister, hemos hablado ya de los dos delanteros. Hoy también introduces a Nacho Méndez y a Cristian Salvador. Creo que es la primera vez que juegan ambos juntos, al menos formando ellos los centro del campo. ¿Qué valoración haces de ese centro del campo de hoy? Bueno, yo creo que han estado muy bien, que han estado muy bien como el equipo. Han hecho un partido muy completo. Hemos pasado cinco o diez minutos ahí de un poco de inseguridad al inicio del segundo tiempo, un poco por pérdidas de balón innecesarias. Quizás ellos hayan quedado un poco o demasiado cerca de nuestros centrales, pero son detalles insignificantes y que no le bajan el valor al partido que han hecho. Creo que ha estado al nivel que se espera de ellos. Hola, míster. Enhorabuena por la victoria. Quería que me describieras esa última jugada de Pablo Pérez y de Jurjevic. Si has hablado con ellos, cómo están y sobre todo, cuánto has sufrido después de esa jugada. Bueno, estaban tan cansados que no se vieron. O sea, cegó tanto el balón para llegar a él, para meter el segundo, que no se han visto y se han estorbado uno con el otro. Pero bueno, el hecho de minuto 90, 90 y pico que iba ya, llegar con tres jugadores, sale a rival, eso es lo que queremos, independientemente de que sea gol o no. Y lo hemos buscado, hemos buscado el gol de la tranquilidad. Por desgracia, no lo hemos encontrado y nos ha tocado sufrir. Ellos son un muy buen equipo, por eso están donde están. Nadie les ha regalado nada. ¿Cómo has conseguido cambiar a este equipo que hace un mes estaba muerto y la exhibición que acaba de dar hoy, física, táctica, mentalmente, ha sido arrollador, los jugadores se han desfondado y, repito, ¿en qué medida lo has conseguido este cambio tan brutal en el equipo? Yo creo que quien lo ha conseguido ha sido ellos, ha sido ellos. Nosotros hemos llegado con energía, como somos nosotros, naturales y diciendo las cosas claras, pero ellos han sido quienes han revertido la situación. Sabemos del talento y del potencial que tiene el equipo y creo que poco a poco estamos viendo el Sporting que todos queremos. Todavía faltan detalles por mejorar, pero en ello estamos. Y este tiene que ser el camino, ir mejorando semana a semana y a ver hasta dónde podemos llegar. Mister, enhorabuena. El equipo se queda a cuatro puntos del playoff. Decías que no te gustaba mirar la tabla. ¿Empezamos a mirarla o miramos solo a Lugo? No la miro, eh. No la miro. Lo prometo que no la miro. Si nos desviamos de la siguiente semana, nos equivocamos seguro. Tiene que ser el partido de Lugo, que va a ser un partido complicado y sería muy importante conseguir otros tres puntos para ir rebajando la desventaja que tenemos con los equipos que están arriba. Y, como digo siempre, ir mejorando el equipo semana a semana y cuando lleguen los últimos diez, cinco partidos, ver dónde estamos. Pero venimos desde muy abajo. Va a ser difícil, pero ahí estamos, creciendo. Hola, José. ¿Qué tal? Por aquí. Quería preguntarte por la titularidad de Piedernes, por la importancia sobre todo que le das al jugador teniendo en cuenta que venía de unas molestias y por el rendimiento que está dando en estos partidos con Bavín desde que has llegado tú. Bueno, no ha entrenado, lo he dicho ayer, me parece. No ha entrenado por precaución. Sabíamos que tenía poca cosa y lo hemos parado para que hoy estuviera a disposición y estuviera a pleno rendimiento. Creo que tanto Matiu, Bavín, Giera, Carlos, están haciendo un trabajo excelente y por eso están repitiendo titularidad. Pero no quiere decir que Álex, que Moli, que Cane, que se ha incorporado esta semana, que Juan, también están a muchísimo nivel y en cualquier momento están trabajando para poder entrar en el equipo. Lo único que funciona normalmente no me gusta tocarlo mucho y tanto en el caso de los cuatro defensas creo que están a un nivel muy alto. No solo en el plano defensivo, donde hoy han estado soberbios en centros laterales, en defensa de líneas de fondo, defensas de portería, han estado muy bien, sino también con balón están dividiendo, están generando situaciones de juntar rivales y de dar posibilidad de que el equipo progrese en el juego, que es muy importante. Hola, buenas. Hoy has optado por un sistema distinto al que venías utilizando. Quería preguntarte por qué has tomado esa decisión y qué valoración haces del rendimiento del equipo con el 4-4-2. Yo creo que hemos jugado, como decía antes, una muy buena primera parte y estoy contento del 4-4-2. Creímos que hoy era el sistema óptimo para poder generar cosas al rival y creo que así ha sido. Creo que tanto Nick como Yuka se han asociado, han generado muchas cosas en espalda del rival, en espalda de sus laterales, donde sabíamos que por ahí podíamos hacerles daño y creo que hemos acertado y son los sistemas que estamos trabajando, tanto el 4-4-2 como el 4-3-3. Iremos jugando con uno u otro en función de lo que queramos mejor, pero creo que el equipo se comporta muy bien con ambos sistemas. Bueno, Míster, me viene al hilo un poco mi pregunta también con el tema de los dos delanteros. Hace mucho tiempo que el Sporting, al menos de inicio, no jugaba con dos delanteros. ¿El sistema ha llegado para quedarse o, como bien decías antes, es algo puntual para Mallorca? Iremos viendo semana a semana, en función de lo que consideremos, en función de las potencialidades y debilidades que veamos del rival, elegiremos uno u otro. Lo importante es que hemos visto que con el 4-4-2 el equipo se comporta de manera extraordinaria, al igual que con el 4-3-3 en las semanas anteriores también estamos muy contentos con el rendimiento que ha dado. Hoy está claro que nos vamos todos con un buen sabor de boca en cuanto a que hemos visto un gran yuca y un gran nick. José, hemos visto al Molinón, a la afición, apretando muchísimo en los últimos partidos. Hacía algún tiempo que no se veía. No sé tú cómo lo has vivido abajo como entrenador del Sporting. Bueno, yo casi no me doy ni cuenta. Estoy tan centrado en el partido que casi ni me entero de lo que pasa fuera. Pero necesitamos a nuestra gente, como ha estado hoy en los minutos finales, pero los 90 minutos. Los 90 minutos. Nos quedan muchos partidos en casa y si solventamos esos partidos vamos a estar muy cerca de los puestos de cabeza. Y eso tiene que ser esa comunión de afición-equipo que aquí siempre ha existido. Y bueno, una de las premisas que teníamos al llegar era intentar recuperar la ilusión de la afición y creo que poco a poco vamos recuperándola. Hola, míster, por aquí. Enhorabuena. Si te llegan... Tú esperabas una reacción del equipo, evidentemente, cuando lo cogiste, pero si te llegan a decir que los números iban a ser estos y que todo iba a salir tan de cara en cuanto a resultados y sensaciones, ¿te lo hubieras creído? Trabajamos para ganar. Y si me dices ahora, no te hubiera firmado los 10 de 12, hubiera firmado 12 de 12 porque creo que era lo que habíamos merecido. Pero el otro día me decía Fran Garagarza en Eibar que cuando había perdido el último partido, y es verdad, nos acostumbramos mal a perder. En el filial también nos iba muy bien y es difícil acostumbrarte también a ganar. Y el equipo, por la dinámica que venía, y el equipo se está acostumbrando a ganar, está aprendiendo a sufrir. Y eso al final de año te da muchísimos puntos. No lo sé. ¿Quién fue? ¿Oviedo B? Igual. ¿O quién fue Gonzalo? ¿Oviedo B? No, me parece. Muchas gracias, míster. Vale, gracias. 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 Gracias.